¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Oh, ¡ illegos! ¡Vale! 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 ¡Viva, Vita! ¡Me amo! Justo empezamos el segundo... Justo empezamos el segundo jugo... ¡Me amo! ¡Sí! ¡Sí! Acércate Teo, así no corres para cualquier lado Tranquilo ahí, no te saces más Tienes que pasar la misa de cancha, trabatón y... Andá, pasa adelante, patata ¡Alto! 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 ¡Vamos, ataca! ¡Alto! ¡Adelante! Eso es lo más divertido que podría haber hecho. ¡Upside! 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 Cuidado el arco, cuido el arco. Cuidado 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 el arco. ¡Ale! 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 ¡Bruno, vencela! ¡Ale! 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 ¡Communicate! ¡Vamos! 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 Tiene dos acá ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale pase, Batata! ¡Vamos! ¡Dale pase, Pacho! ¡Dale pase, Pacho! ¡Ale, Pacho! ¡Batata! ¡Si te quedás parado, no te la pueden dar! ¡Dale, Mateo! Cerrate que va a patear Cerrate que va a patear Dale, ya son cosas que tenés que saber Dale Dale, dale Chino Marcale pase Bien, bien, bien Dale, dale Dale Dale, dale Allá, Batata Y después corre para adelante Ahí tenés el lugar Dale, Batata Agarré la marca Avisamos ya que tenían fuerza Dale, dale, dale Dale, dale Cerca de la marca, pita Ahora, Mateo Vení a jugar Dale, 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 dale ¡Vamos, chicos, vamos a hacer un gol en este lugar! ¡B note! ¡Bナ un mil허ado! ¡Bail! ¡Baila la marca, escape! ¡Baila la marca! ¡Baila la marca, comebra! You're so fucking dumb dude Really You're so fucking dumb ¡Chino! ¡Dale! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dale Chino! ¡Dale Bata! ¡Cambia el ritmo Bata! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Vení! ¡Ayuda! ¡Hay uno solo! ¡Bandata! ¡Repar! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Bandata! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá el otro! Me gritás está el chino vos Mirá acá ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! Pinta... Estás vos contra dos ¿Clamá a él o llamá a otro? ¡Bueno! ¡Tenés que hablar! ¡Vamos! ¡Qu bekanntanimolo, Dicпа! ¡ way ! ¡PCDC! Gracias.